como están amigos buenos días estamos acá saludándoles con levi hola muy buenas buenas tardes casi ya como pasa de rápido la hora si demasiado rápido bendiciones para todos pues miren acá ya estábamos ya recorriendo ya y ya para irnos a otros lugares a visitar fíjense qué me parqué aquí porque me llamó la atención de esa muchacha o señora y para no sé qué será el objetivo pero no sé me llama la atención verla con su nena en brazos buenos días señor y molestando a ver si usted no me pueden ayudar con algo es que mi niña me pide y no tengo y nosotros somos pobres y necesitamos a ver si usted nos puede ayudar en algo o sea que usted pidiendo ayuda hasta aquí en la calle sí donde viviste aquí en esta caseta porque porque se le pira ayuda no tiene bien tengo mi esposo pero él sale a vender y sólo con lo que él vende sólo sale para comidita y para invertir y no hay para otras cosas dijo como la niña pide cuantos niños tiene usted 3 3 varones o dos varoncitos y una nena o sea que esa es la única sí hola hola esta bien seria si es bien seria como se llama usted ismelda ismelda y le ayuda a la gente que pasa aquí doña ismelda entre veces me ayuda entre veces no yo miro bien bien desolada la calle si está silencio casi no pasa gente ay dios doña ismelda si quiere pasemos adelante ahí porque aquí estamos a abrir la calle bueno pasémosle con permiso bueno ahorita yo creo que miro hacia su nena vamos a ver si le dejamos algo ahí para ella la permiso por favor bueno vamos a ver por este lado hoy si le vi ya está empolvado que no hay mucho polvo aquí que polva son ustedes ah pues si doña ismelda cuéntenos buenos días antes que nada el niño que anda ahí y su hijo también si el más grande o tiene uno no es el más pequeño está el de 11 ah tiene uno de 11 ajá y el de 8 eh pues que bueno que que me la haya encontrado entonces eh si gusta eh tenia aquí tenia bueno eh verdad que no no veníamos en realidad a esto pues pero le digo yo a Mari que es mi esposa bueno yo me llamo Pablo le digo yo a mi esposa siempre me gusta cargar algo por aquello de que encontremos alguna familia nueva que no conocemos yo pues sé que este lugar es de muchas casas de mucha gente pobre si y ayer pase por acá y hoy pues nuevamente estoy pasando por acá y pero ayer no había ninguno andábamos vendiendo con mi esposo ah nosotros vendemos elote locos ajá y como ayer subo silencio la venta vendimos poco trajimos la venta a regreso y en que se van a vender en la moto ah ajá y cuando usted va a vender quien quien le mira a los niños yo ellos se quedan con mi abuelito y y yo me llevo a la nena ay dios si o sea que su esposo ahorita anda vendiendo si ajá se fue a vender ya en la tarde nos volvemos a regresar nos vamos a vender a todo el delote ah también si vendemos a todo el delote mire pues doña Ismelda no la regañan que la estoy grabando no 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 es de eso dijo que me regañan vamos que si no se va a enterar su esposa no va a hacer que borre los videos no no es no es enojado él es bien amable ah si porque mire nosotros nos dedicamos le voy a decir papá antes de que usted no vaya a pensar mal de que porque la estamos grabando verdad pero nosotros nos dedicamos a grabar casos de familias y sabe por eso me detuve al verla usted ahí por qué porque a eso nos dedicamos para apoyar a las personas que bueno que quisieran ser ayudadas también porque hay personas que tienen necesidad pero al momento que miran que uno va a grabar ellos se le da vergüenza dicen no no me gusta así entonces no vamos a obligar a alguien a hacer algo que no le guste pues entonces por eso le digo yo nosotros nos dedicamos a esto y y estos videos van a ser publicados el canal se llama si es Guatemala ya en algún momento su esposo tenga teléfono usted puede chequear y ahí ahí se va a ver si no hay ningún problema no no hay problema no hay problema este dice que ay 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 yo tengo ahí unas ropitas pero no queda tienes un nena año y cuatro meses bueno yo creo que es muy grande bueno permita vamos a ver o si gusta vengase para acá o si no quédate ya con él yo voy a abrir acá allá quédate con él porque es que pasa muy cerca los casos vamos a ver que le conseguimos acá va ahí está puede que haya ropita para su nena y ¿cómo se llama su nena? Agueda Ismelda lleva su nombre también sí lleva el nombre de la abuela y el nombre mío abuela Ismelda Ismelda 1 y Ismelda 2 o sea que tiene el nombre también ¿sí? sí sí ajá va pues este ahorita van a ver aquí es pues fíjese que ahorita ya estoy yendo su casa esa es su casa sí estoy viendo que ahí todo es forrado en ahí lo va sí es de varita es de varita de bambú y los holcones son de palo dijo doña Ismelda venga para acá no sé bueno según estoy viendo la nena yo creo que esto le queda o que o hiciste que no le queda está muy grande está muy grande ajá porque no pasa la casa pues ahí no hay chucho y allá podemos ver dijo pero o sea que este es como para qué edad considera usted está unos tres años digo y ella tiene año y medio ajá oh no puede ser no creo que no no vaya a contar con suerte esta nena solamente que la nena se den un poquito ¿pa' mire esto? mmm todavía muy grande muy grande sí ay esta nena no tiene suerte mi hijuela aquí vienen otros pero mire pues si vamos a ir adentro gracias mira esto pero también muy grande o si le queda muy grande está muy grande mirale que lástima vamos a ver uy si si está muy grande ay es que este es como para tres años mire espera acá hay unos calzoncitos yo no sé si le va a quedar eso ya está así vamos allá adentro mire ya me dio esperanzas de que sí y vamos a ver su niño dice que tiene ahí está me dirá ¿él es su niño? sí ¿cómo estás nene? bien ¿cómo te llamas? carlos carlos qué bueno carlos buenos días carlos buenos días ¿cómo estás? bien eso está bueno carlos ¿cómo te llamas? mira pues pues ahorita ahorita están viendo para peronita por si le cachamos sí creo que es de hembrita sí es de hembrita sí es solo para niños se encuentran ¿a qué horario se encuentran ustedes? porque pues lo que puedo hacer es apoyarles con ropita no nos encontramos en la mañana en la tarde si ya no nos encontramos aquí vamos a ver acá muy chiquito para él o qué opina qué opina esto nene muy pequeño o está bueno está bien qué opina usted yo miro que si le queda si no le queda ahí le queda el otro sequito ok bueno pues entonces sí hay un sequito ya me habló de un sequito entonces vamos a hacer algo vamos a empezar hay mucho polvo así peligroso en la calle vamos o sea que usted en la mañana o por qué ahorita es temprano porque esta es la hora que usted se pone a pedir ayuda ¿lo hace todos los días o solo de vez en cuando o cómo? lo hago una como hoy mañana no otro día sí y así un día no pero si le ayuda la gente un poco bueno con permiso pues en adelante vengan a estar aquí en la chamba esta es mi pasita aquí está la cocina el cuarto ahí hay tamales de navidad todavía ¿no? los elotes estamos pusiendo ah los elotes y aquí ¿qué duele usted? ahí tiene pocas las cosas que se ha guardado chiquitita la casita mirele si bien buenos días buenos días ¿cómo se llama usted? don Benito don Benito sí mucho gusto gracias permiso estamos hasta adentro ya pues no no hay pena muy amable bueno vamos a venite para acá ponele y el otro que dice que tiene por allá por la tienda creo que agarró bueno de todas maneras le voy a mostrar lo que usted considere que le queda se lo voy a dejar aquí está para acá mi hijo y lo que usted considere que no pero que le vamos a hacer más logra hay otra persona que lo va a necesitar ¿qué opina de esto? esa tal vez no ¿no? ¿para ninguno de los dos? le queda como pescador ajá es que este es como pantaloncito como le dijera yo como para un niño que no sea ni muy delgadito ni tan gordito ni tan gordito bueno vamos a apartar este ¿qué opina de esto? ese no creo que le quede ni al otro no vale vamos a a ver porque aquí viene bastante y lo que queremos es nosotros compartir la ropita que que mandaron esto yo digo que sí ¿a él? no que a él al otro ah vale entonces vamos a apartar esto ¿cómo se llama el otro? este Álvaro Daniel Álvaro Daniel Daniel vale ¿qué opina de este? usted como mamá más o menos miren este que aburban antes de que te ganen sí vale vamos a dejarlo aquí esta playerita viene aquí vamos a dejarlo aquí también esto viene aquí al gordito dijo ah que sí ¿te gusta esto? sí están yendo a la escuela el niño sí ah bueno muy pequeño sí muy pequeño vale es que la mamá solo al ojo mira y dice sí las mamás así son vale a este ese tampoco muy pequeño también muy pequeño este falseco sí ¿esequito? sí esequito ¿esto? para él eso es para él ahora vamos a miren que como uno no uno no sabe pues no conoce a los niños ¿a dónde uno va a llegar? entonces yo he traído así como digo van adivinando este fue el que dijimos que sí le quedaba a él ¿verdad? era nene está bien chulo lo bonito que te lo pones ¿oíste? o como para ir a hacer física a la escuela se lo puede poner sí al señor le gustan los pantalones bien yo que bien vale esos pantalones para hacer física o para ir a la escuela lo usan ellos también ajá ¿esto? sí está bien vale para el seco dice el ¿eh? sí todo para el seco dice y es para él ok ok Gracias.